Ya hemos acabado con la segunda semana de rehabilitación. Para ello he visitado a Pablo Escorza a que me tratase, a que me mirase, a que me revisase y poder mirar cómo seguiremos trabajando esta semana, la tercera semana de rehabilitación, recuperación. El feedback es que va todo muy bien, lo único es lo de siempre. Peco en confundirme que la recuperación tiene que ver con el nivel que va recuperando. La recuperación tiene que ser objetivamente para el tendón. Este es el problema que existe y esto es lo que tenemos que recuperar. El nivel en la roca, o en el moonboard, o entrenando, o a nivel de suspensiones, eso es algo que se recuperará. Y es de lo que me tengo que olvidar realmente. Que, a ver, que está claro que cuando estás escalando y cuando de repente haces siete temas a vista, pues te emocionas, ¿no? Porque dices, joder, qué bien, que me estoy recuperando rápido. Pero no tiene nada que ver esta recuperación con la recuperación del tendón, que es la que realmente es la preocupable, es la que nos tenemos que concentrar. La semana ha sido muy buena. Hemos seguido haciendo los ejercicios de rehabilitación. Lo importante es que, como me he encontrado hoy, y es que todo está bien. Hay una inhibición del lado de donde está el supraespinoso dañado, comparando con el lado opuesto. Pero se ha recuperado bien, se ha estabilizado bien y, bueno, aquí seguiremos de esta manera. Yo estoy contento. Este feedback me motiva mucho y, aparte, pues es lo que digo, en Roca he vuelto a testar la miel, he vuelto a poder encaramarme por vías un poquito más difíciles, donde me exigen un poquito y, quieras que no, esto motiva. Es lo que hay, es lo que toca. Pero me tocó olvidar un poco de eso para centrarme en lo que es la recuperación. Que no quita que esté escalando en Roca, que pueda probar ya quizás esta semana un octavito y que esto, pues, me haga, pues, bueno, motivarme un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.